Entonces vamos a tocar el tema, ven que lo vamos numerando, sería el tema 3.4, déjame que esté grabando con voz, si no me va a morir de la risa, sí, entonces tema 3.4, dopaje, o doping, el dopaje nos sirve para incrementar el número N o el número P, que recuerden que es el número de portadores de carga, al añadir impurezas. So, we increase N or P by adding impurities. To increase N, we use atoms that are called donors. To increase P, these atoms are called acceptors. In the case of silicon, so this information is for silicon. Donors are going to come from column number five in the periodic table. In the case of acceptors, they're going to come from column three. Remember that silicon is in column number four. Entonces, para el caso de los donors, donantes creo que se van a llamar, los vamos a tomar de la columna cinco de la tabla periódica y los aceptores vienen de la columna tres de la tabla periódica. Recordemos que el silicio está en la columna cuatro, por eso es que vienen de las columnas adyacentes. En la columna cinco tenemos, en la columna colonia, en la columna tenemos este fósforo, en la cinco, el arsénico, el antimonio. Y para el caso de la columna tres, tenemos el boro, el galio, el indio y el aluminio. So in column five, we have phosphorus, arsenic, antimonio, and for the case of acceptors, column three, we have boron, gallium, indium, and aluminum. Now, let's look at how this works. In the case of donors, a silicon atom, so these are silicon atoms. All right, so this is a silicon atom and the other two. We are going to replace the silicon atom with a donor like, let's say, phosphorus in this case, right? The phosphorus is going to donate or give its four electrons. Remember that it comes from column five, so it has five electrons, while silicon has four. So it's going to give the four electrons, one, two, three, and four, but it has another one. So that extra electron is weakly bound. Entonces, ¿cómo funciona? A ver, el donor va a sustituir a un átomo de silicio, miren. Tiene cinco electrones, está en la columna cinco, y el silicio tiene nada más cuatro. Está en la columna cuatro. Entonces, aquí están los cuatro electrones. Entonces, de los cinco que tiene, por ejemplo, el fósforo, por ahí un quinto. Ese electrón de sobra, porque es un donor, está muy débilmente, digamos, acoplado a la estructura o a la red cristalina. Y es muy fácil que se vaya de ahí. Solo requerimos la décima parte de un electrón volt. De hecho, este electrón está tan ligeramente acoplado que con esa energía, menos de la décima parte de un electrón volt, pasa a la banda de conducción. Dejenme corrigo esto. Conduction band. Conduction band. So this electron, this extra electron, is so weakly bound that it jumps to the conduction band with just a tenth of an electron volt. And the mechanism for acceptors is the same. In this case, the acceptor replaces the silicon atom, but it has only three electrons. So here it's an empty, an empty bond, and that empty bond is replaced by the electron from here. Let's say, and then an electron here fills the void, and so forth. So this space, this bubble, is weakly bound. So we have a balanced band hole. Entonces, el mecanismo para los acceptors es el mismo. Un átomo de silicio se reemplaza por un acceptor, pero estos nada más tienen tres electrones. Entonces, hay un espacio, una burbuja, ¿no? La analogía que usamos. Entonces, los electrones que están ahí juntos tienden a llenar ese espacio. Y así lo van llenando poco a poco, ¿no? Los que están juntos. Entonces, lo que pasa es que tenemos un espacio que está levemente o ligeramente, digamos, acoplado. Y este espacio o hueco pasa a la banda de valencia. Ok. Este, y con la misma energía, más o menos, ¿no? Tuvo como una décima de electron voltos, más o menos. So, for the case of donors, we have a donor site, the place where the silicon was replaced by either phosphorus, arsenic, antimony, or whatever. And in the case of acceptors, where the silicon was replaced, it's called an acceptor site. In the case of the donor, the donor is left positive because we took away one of the electrons, that's why it has a plus look. And in the case of the acceptor, like boron, we took away one of these pseudo-particle, a hole. So, that's why it is left negative. And just as a reference, one electron volt, one, is needed to break a silicon bond. So, in this case, we are not breaking, we are not breaking a silicon bond, remember. We are taking away this extra electron that comes from donors, or this hole that comes from acceptors. Entonces, los sitios de donor sites, or those acceptors sites, son en donde los átomos de silicio son reemplazados por los donors, o los acceptors, ¿no? El fósforo queda positivo porque le quitamos un electrón, y el boro queda negativo porque le quitamos un hueco, ¿no? Y como referencia, se requiere un electrón para romper un enlace de silicio-silicio. Entonces, el punto de un electrón volt es lo que se requiere, que es mucho menos, para quitar ese extra electrón, o, digamos, quitar el hueco, ¿no? Vamos a imaginarnos, para no explicar tanto, que estos brinquitos de electrones a los espacios, a los enlaces que no existen, ya son huecos. Ya vamos a pensar en esta pseudo-partícula hueco, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? All right. y ahora tenemos algo que se llama el electrón en un cristal de silicio tenemos así como la energía de matadura o no sé cómo le quieran llamar en un cristal de silicio también la pueden conocer como energía de ionización es el equivalente así como en química so it's also called like ionización energy or something like that in chemistry so we can calculate it approximately as eb equals n equals one this is actually the formula for the hydrogen atom so we are going to approximate it using the effective mass approximation that's why it has an m star n effective mass of the electron q 4 which is the charge of the electron of course and we have some constants below pi 2 and 4 epsilon 0 which is the permi something of empty space we have ks which is the electric constant of silicon and we have h bar which is the planck constant divided by something that's why it has the little line crossing so this is h bar and it simplifies to what the thing that is on the right which is the effective mass m0 which is the rest mass of the electron in empty space again the dielectric constant of silicon but square and the energy at the base level of one and that you calculate that to the number we already had which is one-tenth of electron volt it's negative because of this diagram that we'll talk in a second and because yeah it's negative because of that because this energy is also negative anyway we have we can verify that this energy is about a twentieth so one one divided over twenty of the gap energy remember that this is the gap energy for silicon okay now this information which is for silicon as well is the binding energy for for the most common donors and acceptors for silicon so this is the energy that we need to give to our semiconductor that is now doped so we introduce impurities into it to displace these electrons or holes into the conduction band or the valence band so to make them actually participate in electrical conduction so for let's say this donor we need 39 millielectron volts everything here is millielectron volts or phosphorus or arsenic or boron or gallium or whatever right so that's energy we need to give for look donors to jump to the conduction band this dash line here is where the electrons that are released at the donor site leave but if we give them this energy this donor energy they will jump to the conduction band and so they will become conduction band electrodes entonces la energía que requieren los electrones para brincar de lo que se llama el donor site que les expliqué que es y brincar a la banda de conducción es el numerito que está subrayado aquí en rojo que está medido en milielectron volt mientras no le demos esa energía pues se va a quedar el el electrón en este caso para los donors ese electrón que está levemente acoplado se va a quedar ahí pero si le damos la energía que dice ahí que es muy poca son milielectron volts se va a brincar a la banda de conducción y va a jugar parte del proceso de conducción eléctrica para el caso de los acceptors por aquí abajo voy a dibujar bueno ya se las marqué hay un acceptor y su energía es como esa de ahí se requiere dar esa energía para que brinque a la banda de valencia y los holes participen en el proceso de conducción eléctrica por eso es que la formulita que está aquí miren ya no tiene signo porque el chip es darle la energía suficiente la binding energy para que puedan brincar estos donors o acceptors a la banda correspondiente y puedan participar del proceso repito de conducción eléctrica so a repeat we give energy to these donors or acceptors regardless of sign they jump to their respective band either donors jump to the conduction band or acceptors to the valence band in this case is for phosphorus that's why it is a donor and it goes to the conduction band and then they will become conduction band electrons or aluminum let's say or gallium or boron or indium it will go to the balance band okay now the same happens I mean the same logic applies if the material we were talking about is gallium arsenide not silicon gallium arsenide uses group gallium arsenide is a mixed semiconductor so it's a three five compound su material tres cinco el semiconductor gallium arsenide entonces sus dopantes vienen del grupo seis del grupo dos y del grupo cuatro porque porque el dos está a la izquierda del tres el seis está a la derecha del cinco y el cuatro está a la derecha del tres y a la izquierda del cinco son todos los posibles dopantes de ese semiconductor ok so six to the right of five two is to the left of three and four is in between right of three left of five so those elements can be dopants for the semiconductor so sulfur selenium tellurium come from group six and can be donors they will replace arsenic from group two beryllium magnesium or zinc are acceptors they will replace gallium which is in group three and from group four because it's in between or germanium they can be both donors and acceptors it depends for instance in the case of silicon if you dope if you introduce impurity at let's say low temperature or high temperature so it will become either donor or acceptor I can't remember exactly which one corresponds to low or high temperature but that's how it works okay that's called an amphoteric dopant those dopants that can be both donors and acceptors entonces en el caso del gallium arsenide grupo 6 grupo 2 grupo 4 ahí están los elementos que pueden ser donors grupo 6 para el caso del arsénico grupo 2 para el caso del gallium y el 4 silicio germanio como está en medio es un dopante anfotérico que puede ser tanto donor como acceptor ¿alguna duda hasta aquí? creo que no ok yo sé que es con mucha teoría pero creo que estas cosas no se las sabían así bueno verdad que no bueno digo algunas me acordaban pero algunas también se van olvidando no se crean entonces continuamos con esto de los dopantes let's continue with doping so we have our band diagram this this is the donor site and it is sorry my drawing is very bad as usual and we have electrons on it why is it full why is the dopant what why are the dopant sites full because T is zero kelvin or it cannot be it approaches zero kelvin so when that happens the donor sites are not excited so they're full so those electrons will not move to the conduction band what what is why why are the donor sites llenos because the temperature tiende a zero kelvin no there energy to excite a esos electrones y moverlos a la banda de conducción aquí ya empieza a pasar algo aquí ya hay algunos electrones que se brincaron así que ya tienen la energía suficiente para poder brincar a la banda de conducción que pasó aquí que la temperatura ya es mayor a cero kelvin so here what happens is that because t is greater than 0 kelvin some electrons manage to get enough energy to leave the donor sites and become conduction band electrons now here the donor sites are empty and what happens is we are at room temperature so the semiconductor has all of its donor sites excited and the electrons there and so all of the electrons are now conduction band electrons these illustrations are for an n type semi or horrible writing semiconductor semiconductor whatever entonces aquí pues ya estamos a temperatura ambiente rt ahí dice una r porque ustedes no lo crean believe it or not entonces pues ya todos los electrones se excitaron los que están en los donor sites y brincaron a la banda de conducción ya esos electrones ya forman parte del proceso de conducción eléctrica ¿qué pasaría en un material tipo p tenemos los acceptor sites ahí no hay absolutamente nada cuando estamos a esta temperatura pero a una temperatura ligeramente arriba de cero se empiezan a generar los holes ok so at something that approaches zero kelvin there are no holes produced and the acceptor site remains unperturbed there are no perturbations in the acceptor sites now at something above zero kelvin some holes are created from the acceptor sites not many but some but at room temperature all the holes that can be created from the acceptor site site sorry are now created ok and they become part of the balance band so they are electron sorry conduction balance band holes ok this is a p type so is this understood entiende lo que pasó a temperatura ambiente que todos los posibles huecos que provienen de la de los acceptor sites ya por decir que digamos ya se pudieron soltar ya pasan a formar parte de la banda de Valencia creo que sí está bien está bien esto cada vez es más abstracto no se preocupen además acuérdense que todo lo que le estoy diciendo aunque suene abstracto cada vez que vean la pantalla está pasando así que así de así de reales ¿no? entonces vamos a hacer unas preguntitas para más o menos ir recapitulando todo lo que hemos estado viendo ¿cuánto es un electron volt en joules? a ver para que se despabilen ¿cuánto es un electron volt en joules? 1.6 por 10 a la menos 19 muy bien eso sonó como que está mal ese ruidito no la respuesta es que está bien it's 1.6 times 10 to the minus 19 joules exactly just the charge of the electron but in joules that's it perfect very good now this number is very important kt how much is that in electron volts now what is k I will use this quantity a lot kt but what is k k k k k k ya le pongo 0 no no es cierto pero a ver que k 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 le atinó, a ver, este, pero ¿cuál constante? A ver, como decía mi profe, a ver, ingenieros, ¿qué es? ¿Cuál es la K? La K, ¿qué es? ¿Cuál constante? Bueno, hay muchas tampoco. No, la de Planck es H o ¿Cómo se llama la H? La H bar, pero ahorita les digo. Es la constante de Boltzmann. No le pregunte a Wikipedia. Bueno, ¿cuánto es KT en electron volts a 300 Kelvin? Nada más para que vean la especificidad. A ver, porque pues es KT, ¿no? Tiene que, y si tiene la T, pues necesita la temperatura. ¿Cuánto es KT? No le voy a poner la B porque me sale horrible y ya la acaban de ver y no se necesita porque estamos en este contexto. ¿Cuánto es KT en electron volts? 3.21 0.9 por 10 a la 18 metros a la menos 1 kilogramos a la menos 1 por segundo. Ajá, en electron volts. A la mejor a la Según parece, es 2.611 por 10 a la 31. Ahora, ya lo tienes, ahora acuérdate cuál es el prefijo, lo de la carga del electrón, ese número por 10 a la bla, a ver si con eso lo puedes reducir. Nada más, acuérdate que tienes la T todavía, la temperatura. Y acuérdate que no estamos trabajando en la constante de Boltzmann en sistema MKS. Gracias. 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 Es igual a masa por aceleración. Por distancia. Estas son las fórmulas básicas, ¿no? Como de prepa. Masa es kilogramo, metro sobre segundo, kilómetro. Entonces, eso es el Joule. Entonces, la constante de Boltzmann, no sé cómo la de, el formulario, pero le debe dar horrible. Vamos a ver. La constante de Boltzmann la da en metro cuadrado, kilogramo. Segundo cuadrado Kelvin. Entonces, así como que está muy, yo la veo muy fea de como convertir. Sí se puede convertir, eso no es chaval. Entonces, yo lo que les sugiero es que busquen en Google, que se las dé en Jules, o más fácil, que ya se las dé directamente en ElectronVolts. Así le pueden poner constante de Boltzmann en ElectronVolts y, pues, en algún lugar les va a salir. Vente, busquen una fuente confiable. Por ejemplo, está una página que se llama el NIST, que es el sistema gringo de sistemas y constantes o tal. No me acuerdo bien cómo se aporta decir. A ver, NIST. Ah, sí, es el laboratorio de mediciones físicas gringo. Entonces, esa cosa es una fuente muy confiable. sale es del valor de la constante de Boltzmann en ElectronVolts. La constante de Boltzmann en por 8.617 por 10 a la menos 5 ElectronVolts sobre Kelvin. Entonces, pues, ya lo tienen. Eso lo multiplican por 300 Kelvin y les va a dar ElectronVolts. Y ya. Todo. Nuevamente, pues, no es trampa, ¿no? Porque ¿quién se va a saber eso de memoria, no? Más acuérdense que ni modo que en esta hueá no usen formulario, pues. Nosotros, bueno, seguramente algunos de ustedes pueden decir que tenga esa memoria fotográfica o el de su, pero su profesor no lo entiende. Entonces, este, pues, así. Entonces, pues, sería 8.617 por 300. Entonces, pues, no sé muy bien cuánto de, pero aquí tengo el número. Bueno, la respuesta es 26 milielectronVolts. ¿Ok? O ya. Bueno. Entonces, eso es muy importante tenerlo en esas unidades porque KT es, ese número representa la energía de la temperatura ambiente o más bien de 300 Kelvin, ¿no? Entonces, si ustedes pueden tener una idea de cuál es, qué, qué, qué procesos pueden ocurrir o no a a la a la a la temperatura ambiente. Por es que es importante conocer cuánto vale KT. ¿Ok? Y los que medio se acuerden de algo de química, hay algunas otras cosas que están relacionadas a KT. Por ejemplo, creo que los grados de libertad, de rotacional, traslacional y no sé qué tanto, también están relacionados a KT. Capaz que Eric se acuerda de algo, yo no mucho, pero lo tengo en las notas. Entonces, finalmente, vamos a ver en algún momento que los electrones también los, o los huecos, también los podemos imaginar en algunas circunstancias como un gas. Entonces, vamos a poder interpretar esto como un gas de electrones o un gas de huecos y con las propiedades de los gases ideales que tienen que ver con los constantes de Boltzmann y la temperatura. Entonces, es bueno conocer estos valores pero en electron volts, porque se dan cuenta de que todo lo hemos estado hablando en electron volts, que la energía de esta de binding y que los gaps y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para, repito, conocer qué comportamiento va a tener nuestro semiconductor a las temperaturas a las que va a operar, ¿verdad? Porque no va a operar a cero K, bueno, cero K no puede existir, ¿no? Pero a temperaturas de nitrógeno líquido, va a trabajar la temperatura que estamos ahorita, ¿no? O más, de hecho, se va a calentar por algún motivo, ¿no? Bueno, el motivo que le explicaré después, pero va a operar en teoría a esa temperatura. Entonces, es bueno conocer ese tipo de datos. Hasta ahorita me estoy explicando. Sí. Está bien. ¿Cuál es la energía de ionización del silicio? ¿Cuál es la energía de gap del silicio? ¿Y cuál es la energía de gap del dióxido de silicio? ¿Han estado tomando alguna nota o algo de lo que han visto? A ver, esas tres son datos que les he dado en clase. Digo, en lo que acaba la clase. respuesta, respuesta. La C se las acabo de decir hace como 15 minutos y la D también la apunté y se las dije hace no mucho y la última sí ya tiene rato pero se las dije en uno de los primeros videos. A ver si alguien la tiene por ahí apuntada. ¿Alguien que haya tomado notas? No sé que alguno de ustedes ha de ñoñear y si tomó notas, ¿cómo no? Siempre hay alguna persona dedicada que ñoñear ándenle, díganme, hablen. A ver, Adriana. Eric. Babacuc. Nos comió la lengua el ratón, ¿verdad, chamacos? Bueno, búsquense esas respuestas en los videos. También de paso van a buscar esta. ¿Cuál es la energía de ionización del hidrógeno para el primer nivel? También ya les di por ahí la formulita. Y nada más, vamos a ahorita pararle a esta parte a esta parte.